Hola a todos. El vídeo de hoy es un vídeo muy sencillo, pero también es muy práctico. Se trata de enseñaros cómo, con un sencillo procedimiento, podemos medir la fiebre sin necesidad de tener un termómetro. Eso sí, de forma aproximada. La fiebre, antes de explicaros cómo se puede medir sin un termómetro, hay que decir que no es un signo de peligro. La fiebre es un signo que nos indica a nosotros que existe una capacidad defensiva que está reaccionando de forma adecuada. Lo que sucede es que a la vez de ser un elemento de defensa del propio organismo, que aumenta un grado por cada 12% de aumento de la tasa metabólica de base, de la actividad metabólica de base del sujeto, cuando padece, por ejemplo, una infección, ese aumento de la temperatura para dispersar parte del calor que nos puede ser perjudicial y que se deriva de ese aumento metabólico, la fiebre, como digo, no solamente es un elemento de defensa, sino que se puede convertir en un signo de alarma. Por lo tanto, es interesante saber cuándo está presente y cuándo no lo está. Hay muchas definiciones de fiebre, pero casi todas hablan de una temperatura por encima de 38,3 o por encima de 38 grados. Cuando sube por encima de 40 o 41 grados se habla de hipertermia y no solamente constituye un signo de alarma, sino un problema en sí mismo, ese nivel de temperatura. Pero de forma muy sencilla, medir la fiebre no es otra cosa que termometrar. Acercar un termómetro que puede ser de contacto con la piel y ahora están muy de moda los termómetros láser que no necesitan el contacto por la piel. Son capaces de registrar la temperatura corporal sin entrar en contacto con el sujeto. Y eso es interesante para no transmitir enfermedades de contagio. Dicho esto, igual que sube la temperatura, cuando hay un aumento del metabolismo, también sube la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Pero nuestro procedimiento lo vamos a basar en el aumento de entre 12 y 15 latidos por minuto por cada grado de aumento de la temperatura. Para ello, lo importante es saber que en un adulto la temperatura suele estar sobre los 36 grados, 36 grados y medio. Y la frecuencia cardíaca correspondiente a esa temperatura oscila entre 70 y 80 latidos por minuto. Para saber si tenemos fiebre, lo primero es que hay que entender que la temperatura del sujeto está por encima de lo normal. ¿Cuál vamos a tomar como normal? Como normal vamos a tomar la nuestra. Nuestra temperatura la suponemos normal y la temperatura del sujeto tiene que contrastarse con nuestra temperatura. ¿Cuál es la zona con mayor facilidad para que nosotros podamos objetivar que el sujeto que tenemos delante está con mayor temperatura que nosotros? Utilizar la parte del dorso de la mano. La palma de la mano, como vais a ver en esta termografía, tiene más temperatura que el dorso de la mano. Utilizamos el dorso de la mano y contactamos con la frente del sujeto. Esa es la forma que todo el mundo tiene en mente de cómo las madres toman la temperatura a los niños. A todos no han tomado la temperatura así. Han cogido el dorso de la mano, la han acercado a la frente. ¿Por qué la frente? Porque como veis también en esta termografía, la frente es la zona de mayor calor en todo el rostro. Bueno, si se acerca la mano de la frente, si en el contraste, en ese contacto, vemos que la temperatura del sujeto es mayor a la nuestra, que hemos evidenciado como temperatura o tomado como temperatura de base normal, quiere decir que tiene una temperatura superior a la nuestra, por encima de 36, 36 grados y medio. ¿Cómo de superior a la nuestra? Es evidente que nosotros, en una escala de poco, medio y mucho, podemos clasificar, pues está bastante mayor su temperatura que la nuestra o está de forma intermedia. Pero para saber con precisión si está por encima de 38 grados o por debajo, es decir, si tiene febrícula por debajo de 38 grados o tiene fiebre por encima de 38 grados, lo más fácil es medir el latido cardíaco, que se mide a nivel radial, podemos verlo aquí, se mide con estos tres dedos, el latido cardíaco o con dos dedos, en la zona radial que es esta zona de aquí. Si veis la base del dedo pulgar, justo aquí tenéis la arteria radial. Y la arteria radial, si tenemos un cronómetro, durante un minuto cronometramos cuáles son los latidos que percibimos. Fijaos que lo hago con estos dedos, no lo hago con el pulgar, no se toma el pulso así, porque el pulgar puede darnos a nosotros la sensación de su propio pulso y no saber si estamos tomando nuestro pulso o el pulso de la persona a la que se lo estamos tomando. Por lo tanto, estos tres dedos. Con los tres dedos tomamos el pulso radial. ¿Durante cuánto? Durante un minuto. Y si esos latidos están por encima aproximadamente de 100 latidos por minuto y la temperatura es superior, casi que podemos afirmar que está por encima de 38 grados la temperatura. Por eso te decía que 15 latidos equivale a subir aproximadamente un grado. Esto es una forma grosera, pero también muy sencilla, de aproximarnos a saber si un sujeto que con el dorso de la mano tomamos en su frente y tiene más calor que nosotros, la temperatura es superior a la nuestra, si además tomándole el pulso radial está por encima de 100 latidos por minuto, casi con toda certeza, perdón, ese sujeto sabemos que va a tener fiebre. ¿Exactamente cuánta fiebre? Si queremos afinar mucho, 15 latidos por minuto superior a 80 latidos por minuto o 75 latidos por minuto de situación basal, seríamos capaces de hacer el cálculo exacto aproximado de cuál es la temperatura real del sujeto. Como veis es muy sencillo. La frecuencia cardíaca por encima de 100 más un aumento de la temperatura suele corresponderse inexorablemente con una temperatura superior a 38 y por lo tanto decir que tiene fiebre. Si esto no es así, si está en 90 latidos o menos, por debajo de 100, seguramente tendrá febrícula, que es como se define el aumento de la temperatura en un contexto inferior a 38 grados. Espero que os haya resultado de ayuda. El mecanismo es muy sencillo para medir la temperatura siempre que no tengamos de forma ideal un termómetro del tipo que sea a mano. Si ha gustado por favor suscribiros al canal o espero en el próximo vídeo. Un saludo.